Día del Servidor Público 2020 Gracias a todos los servidores públicos por cumplir con amor con su labor, por su entrega y por regalarle a ISBIMED su tiempo en calidad y ganas de transformar la ciudad. Hoy hacemos un reconocimiento especial a ustedes, quienes fueron elegidos por sus compañeros como los mejores servidores públicos 2020, quien actúa siempre con fundamento en la verdad y por esto se le otorga el premio a la honestidad es Claudia Elena Ruiz Mejía Para mí Claudia Ruiz es una mujer íntegra, siempre actúa en coherencia con los principios familiares, es respetuosa, coherente, una mujer honesta, franca y espiritual. Es una profesional disciplinada y una servidora pública que ejerce su labor con compromiso y pasión. Admiro de Claudia su capacidad de disfrutar y valorar todos los momentos de la vida. También aprecio su objetividad y ecuanimidad. Por ejemplo, como integrante del Comité de Convivencia, siempre ha actuado con rectitud, inteligencia emocional y ética. En todos los cargos que ha ocupado, como personera, comisaria, coordinadora de comisión social y profesional especializada del ICBIME, ha dejado huella por la capacidad de transformación, compromiso y trabajo en equipo. A Claudia agradezco por permitirme conocer no solo a una profesional excepcional, sino también a una amiga de vida. Gracias por la lealtad, por el cuidado, por la amistad. Sé que mis palabras recogen la voz de muchas personas que la queremos y valoramos su trabajo. Claudia es una mujer muy sensible, muy buena compañera, es una persona con mucha vocación de servicio. Admiro profundamente en ella su disposición para trabajar por los otros, por el bien común, por el bien de la entidad. Y le agradezco que es una persona muy participativa en las instancias que tiene la entidad. Te felicito y me alegro que hayas sido tú la ganadora de este valor, de la honestidad. Un fuerte abrazo. Quien es consciente de la importancia de su rol y está en disposición permanente y por esto se hace merecedora del premio del compromiso es Yasmín Astrid Vázquez Vázquez. Como es Yasmín Vázquez para mí, es un ser humano muy bonito, es una persona integral, como profesional es excelente, como ser humano, es una persona cálida, es un ejemplo de mamá, es una buena hija, buena hermana, buena compañera, buena amiga, es una persona con demasiados valores. ¿Qué le admiro a Yasmín? Le admiro la capacidad de servicio que tiene para ser una persona, siempre es incondicional, cada que se le ha pedido algo, pues yo le he pedido algo siempre, siempre, siempre he recibido ayuda a parte de ella, entonces le admiro mucho su capacidad de servicio y de ayuda para con los demás. ¿Qué le agradezco? Le agradezco precisamente que ha sido una persona incondicional con la que siempre he podido contar en tantos años en el instituto y que en esta contingencia, cuando todo estuvo tan difícil, ella nos demostró que tiene todas las características de un servidor público y nos mostró la pasión que tiene por el trabajo y el amor que opone por lo que hace, entonces infinitas gracias por esa pasión, por ese amor, por ese don de servicio que tienes. Te agradecemos mucho, ya te queremos. Doctora Yasmín Vázquez, eres una persona muy amable, muy inteligente, muy dedicada a tu trabajo, tratas muy bien a los beneficiarios del instituto y con tu conocimiento les generas tranquilidad y les das las instrucciones y las indicaciones que ellos siempre van a buscar. Por eso me parece que eres una muy buena profesional y una persona muy valiosa para el instituto. Admiro de ti esa disposición que siempre has demostrado frente a los compañeros y para los beneficiarios, para con las instituciones con las que interactuamos día a día y eso es admirable porque no recuerdo haberte visto nunca en un estado salida de ropa como se dice vulgarmente y siempre has tenido esa disposición y esa amabilidad para tratar a las demás personas. Y te agradezco que trabajes en el área en el que en este momento estoy, en la subdirección poblacional porque es un soporte necesario, es alguien en el que uno puede confiar y pues de ese tipo de personas es que uno quisiera estar rodeado todos los días. Entonces, señorita Yasmín, esas son mis apreciaciones de mí hacia ti. Hasta luego. Quien trata de manera digna a todas las personas con las cuales interactúa y busca estrategias presentes para asegurar el futuro haciéndose merecedor de los premios al respeto y desarrollo sostenible es... Bueno, un cordial saludo para todos, mi nombre es Julián Henao hago parte de la subdirección de planeación del ISVIMED y me pusieron en esta difícil tarea de hablar de alguien pues pero eso creo que uno se queda como corto en palabras cuando le toca hacer este tipo de cosas del ingeniero Javier Valdés, nuestro subdirector de planeación ¿Cómo es él? Es una persona que difícilmente se cansa no sé si es que toma mucho Red Bull todo el día pero es muy difícil verlo agotado pero siempre con ese pensamiento social de llevarle todo este trabajo que realizamos desde el ISVIMED a las familias más vulnerables y que necesitan tanto ¿Qué le agradezco? Le agradezco esa amistad que me ha brindado le agradezco todo el aprendizaje que me da día a día uno siempre tiene que aprender algo de él y admiro que es una persona muy respetuosa y ante todo muy honesta con su trabajo y con nosotros como sus colaboradores así que ese es el ingeniero Javier Valdés un saludo para todos, chao Javier, tengo la fortuna de conocer al ingeniero Javier Valdés hace varios años, una persona ante todo muy comprometida y una persona muy humana, muy buen compañero entonces, pienso que son unas cualidades muy importantes ¿Qué le admiro? La inteligencia y la organización y le aprendí, afortunadamente hice en alguna época de escuela con él aprendí mucho, mucho, mucho le aprendí entonces, esos dos valores son muy importantes de él ¿Qué le agradezco? Le agradezco la amistad le agradezco el apoyo en situaciones en cuando he necesitado apoyo tanto técnico como personal entonces, agradezco mucho ese apoyo de Javier Quien cumple con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas de la mejor manera posible y por esto es el ganador del premio a la diligencia es Cati Echavarría Durán ¿Cómo es Cati para mí? Es una mujer que aunque es muy joven tiene muchos valores a nivel personal y profesional es muy inteligente y muy comprometida con su trabajo adicionalmente tiene mucha vocación de servicio es una persona muy respetuosa y solidaria ¿Qué admiro yo de Cati? que desde que llegó al instituto ha hecho que el proceso donde está mejore significativamente y lo da todo por la comunidad y para que los procesos sean organizados y estructurados ¿Qué le agradezco yo a Cati? Su amistad ha sido una persona verdad que me ha brindado su cariño su respeto, su solidaridad y a quien admiro muchísimo Cati es una persona positiva ella sabe identificar las fortalezas y lo bueno cuando de pronto no es muy fácil verlo de ella admiro que disfruta su trabajo y le agradezco que simplemente siendo como es me ha contagiado varias veces de su buena energía Quien actúa con imparcialidad garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación haciéndose merecedor del premio a la justicia es y adiciona Alexis Alvarado Hola compañero hoy me preguntaba que es para mi Hyson Hyson es un ser humano muy bonito una persona en la que encuentras una muy buena disposición una persona en la que siempre que llegas donde él encuentras una sonrisa una persona con una actitud positiva que irradia mucha luz para mí Hyson es un compañero en el que todos nosotros nos podemos apoyar admiro de él su tolerancia su nivel de paciencia con el ser humano esa forma de ver todo lo positivo en las personas y no lo negativo esa persona admiro de él ese nivel tan bonito que tiene de escucharte de escuchar cuando tienes una dificultad un problema de buscarle solución a la situación eso admiro de él le agradezco la forma como me recibió cuando llegué a la subdirección jurídica el apoyo que me brindó en los momentos en que tenía alguna dificultad le agradezco las veces que me ha escuchado que ha sido un gran compañero una persona en la que he encontrado muchísimo apoyo y un nivel de colaboración absoluta espero que siga siendo así sé que puedo seguir cogiendo y esperando en él ahora que está en la subdirección de Puebla Zonal lo extrañamos muchísimo desde la subdirección jurídica y gracias Hyson por ser el compañero que eres mi compañero Hyson es un compañero buen compañero de trabajo es una persona dispuesta para trabajar en equipo es una persona responsable es una persona propositiva admiro de él admiro su respeto lo veo como una persona muy respetuosa lo veo siempre con un genio un buen genio una forma de relacionarse con las personas de manera respetuosa alegre precisamente también eso es lo que agradezco agradezco de él su sonrisa ese cálido saludo y eso me parece súper bonito además también quiero agradecerle porque en algunos momentos de situaciones específicas ha sido un compañero como en la gestión de soluciones a ciertas situaciones laborales entonces bueno ya eso un abrazo grande unos abrazos de vida muchas bendiciones para vos felicitaciones y gracias a todos ustedes por tan excelente labor